Es la mejor etapa de la vida, es esa etapa tempranera en que el joven lleno de entusiasmo, lleno de sueños, lleno de ilusiones, tiene muchísima energía para poder demostrar y compartir, pero también es la etapa propicia para su formación y para su educación. Todos los padres de familia, todos los maestros, los centros educativos y la sociedad en general y por qué no decir las autoridades, debemos darle la importancia de vida a la juventud porque a través de la juventud, que es el futuro de la sociedad y de la patria, nosotros podemos tener un mejor país. Así que la Semana de la Juventud sirve para eso, para hacer conciencia, para motivar a los jóvenes a que se preparen de la mejor manera posible para el futuro. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Instituto San Marcos, tenemos una población aproximadamente de 1,400 jóvenes. Todos estos jóvenes tienen ilusiones, tienen metas a mediano, a largo y a corto plazo, pero todos deben de prepararse porque de esta manera tendrán mejores oportunidades en el futuro. Usted me hace una pregunta que qué diferencia hay entre la juventud del pasado a la juventud del presente. Recordemos nosotros que en el pasado la juventud tenía menos oportunidades que hoy. Los centros educativos eran más escasos. Los padres de familia tenían menos recursos económicos para poder mandar a sus hijos a los centros educativos. En la actualidad hay más oportunidades en educación, aún siempre con limitantes. Los padres de familia, en comparación a hace 20, 30, 40 años atrás, también han mejorado sus condiciones. Entonces vemos nosotros que ahora hay más oportunidades si la juventud quiere estudiar. Pero lo importante es de que ese deseo que tienen los padres de familia de educar a sus hijos y ese deseo que tienen los jóvenes de prepararse, verdaderamente lo concreticen a través de diferentes estrategias. También quiero decirles de que en el pasado, por ejemplo, no había tanto adelanto tecnológico, cosa que sí la podemos observar ahora. Hoy estamos en la era de la tecnología, en la era de las comunicaciones. Todo esto es algo positivo para la sociedad, pero también, si no lo sabemos utilizar correctamente, perjudica a la sociedad. Y por eso a veces tenemos nosotros en este momento problemas en la juventud. Entre ellos, por ejemplo, menos dedicación al estudio, otro problema, más problemas de disciplina. Entonces podemos hacer una comparación que en cada época hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Sí, los valores es algo sumamente importante que debe de ir implícito en la formación de un joven. Y los valores comienzan en la familia y los valores deben de continuar en los centros educativos. Pero por otro lado también tenemos los antivalores, que es lo contrario. Entonces, el propósito de toda familia y el propósito de todo centro educativo debe ser el fortalecimiento de los valores para que en el futuro estos jóvenes, estos jóvenes que van a ser los ciudadanos del futuro puedan ellos tener una mejor sociedad. Vaya, dentro de los valores, que todas las personas seamos puntuales, responsables, honestas, solidarias, leales, etcétera. Parece que en la sociedad actual todo el mundo observa y todo el mundo se queja de que hay pérdida de valores. Entonces hay que rescatar estos valores y ahí los primeros deben de ser la familia, los centros educativos y la sociedad misma. Un consejo importantísimo es que cada joven debe de procurar amar a su familia, que cada joven debe de ser un elemento importante y orgullo de su familia, porque fortaleciendo a la familia como primera célula de la sociedad, estamos fortaleciendo a la sociedad misma. Un segundo consejo es aprovechar la oportunidad para educarse, para formarse, para capacitarse y para llegar a ser ya sea un buen técnico, un buen profesional o también el que no quiera ir al colegio, ir a un centro vocacional y así el día de mañana ser un elemento positivo para la sociedad. Alejarse de los vicios, alejarse de las drogas, del alcoholismo y que fortalezcan esos valores para que sean ciudadanos de bien.